De última hora, ¿Quién es el Jaguar? Persona que mencionan las amigas de Devani Escobar por Whatsapp. Conocido como el Jaguar, es el hermano del dueño de la empresa Alcosa, donde Devani llegó a pedir ayuda. Las amigas cuando abandonan a Devani le dicen, dile al Jaguar, hermano del dueño de los transportes Alcosa, pero Devani le dice que el Jaguar le da miedo. La amiga le manda a Devani el Didi, marca Kia en color blanco, manejando por un chofer de confianza, de nombre Juan David Cuellar Guzmán. Devani en el transcurso fue víctima de acoso sexual por parte del conductor, quien le toca sin su consentimiento los pechos. La amiga le dice a Devani que se encuentra muy cerca del lugar, a solo 5 minutos de la quinta, el diamante, con la empresa Transportes Alcosa, son unas cuadras de distancia. La amiga le dice que se baje y que estaría en Alcosa con el Jaguar, que fuera amable, este personaje es hermano del dueño de Alcosa. En el video que se encuentra en manos de la fiscalía, y también se publicará más tarde aquí, ahí se observa a Devani llegar como si ya supieran que preguntar en la entrada de Alcosa. En la empresa de Transportes Alcosa, desaparecen entre 10 y 12 minutos de grabación cuando Devani llega al lugar. Esto con el fin de que no quede evidencia, de que una persona del interior le comentó a Devani que el Jaguar y su amiga estaban en el motel Nueva Castilla. Devani no fue a pedir ayuda, ella se acercó principalmente porque le dijeron que estaban allá adentro, en Alcosa. Después de unos minutos que desaparecieron de la videograbación, una persona del interior de Alcosa le marca al Jaguar y le dice que una chica estaba en la entrada de la empresa. A Devani le dicen que el Jaguar y su amiga están más adelante en el motel Nueva Castilla, por eso Devani camina y entra sola al motel, buscando en qué lugar se encontraban. Si buscan en las videograbaciones del motel Nueva Castilla de las 2 am del 9 de abril del 2022 hasta el momento que llega Devani, se van a dar cuenta que ingresó el vehículo donde se trasladaba el Jaguar y la amiga. En la segunda imagen se puede observar una persona que se asoma al área del restaurante del motel Nueva Castilla, mencionan que es Devani. Sin embargo la imagen tiene muy poca calidad para asegurar que se trata de ella. Y si ponen atención, la fecha y la hora aparecen muy claramente, pero la imagen muy borrosa, algo no cuadra.